¡Ahhh! 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 Audio Jungle. Y así va, Juan Bautista Cejas. Es potente, rápido, metió en centro. ¡Lo chero! ¡Lol! ¡Lol! Contra Kevil. Leludo en el Arsenal. Pisa la área, puntea. Bucca de Chalderria. Choca Bonetti. Bronchero. ¡Ah! ¡Gol! Colosa. Rivero. Escapa Bryan. Barcelona que busca el empate. Rivero al medio y el empate. ¡Gol! Bronchero. ¡Gol! Ojo que Bronchero, rápido. ¡Viva Bronchero, mano a mano contra Barcia! ¡Viva Bronchero! ¡La chilepena! ¡La chilepena enganchó! ¡La metió al medio y en la segunda! Así que Forde, no podía darse con él. El toque interior, el pase abierto del futbolista Cavallaro. Entra al centro. Sí, vino al centro. Sobre el área. ¡Cabezazo! Pero no termina atacando bien. Estando cerca del empate. Se viene de Arsenal. La trae de Thiago Vanega. Le quedó para Bronchero. Que va. Bronchero. Se metió Bronchero. ¡Penal! 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 Para Arsenal. El arco paralel. Marcaciris. Tolosa. Jugando en medio. Brochero. Tolosa es buena. ¡Oh! ¡Buyo! Pasa de todo, Nico. Impresionante. Bueno. El amago. Ahora pone Brochero al segundo palo. ¡Qué buen centro, Ibai! Centro que viene para la Mónaco. Brochero. A ventre, espera, gol más, insiste Brochero Coloca el centro a Brochero Se levanta la gente del ferroviario Ya pone Brochero el segundo palo Pico que quiere probar Pico abrió por derecha para Brochero La primera que toca Brochero Y el centro es bueno, el cae es a su lazo Cinco minutos, marcaría el árbitro Meta Rivero Rechazaba Valentini Guzmán al arco ¡No! Se dio a Arciller con Rosa Aco ahora devuelve Souto Pelota para Brochero que está habilitado Se va Brochero y puede estar el primero de Arsenal Tocó la pelota Insiste Muzia No la pudo controlar Muzia Pero ahora la busca Brochero Brochero cambió de frente Que buena pelota para Guzmán Cerca de la línea de la cancha Y hablando con sus futbolistas Rebota Alexander Díaz El balón le queda para Brochero El cambio con Krumski A ver qué hace el 10 Patió Krumski ¡Qué golazo! Saca Pombo de cabeza En las alturas ganaba Viveros Qué bien que le hizo Brochero Por favor Escapa Brochero Abre para Cejas Está el gol Cejas, Cejas Quiero gol, quiero gol, quiero gol, quiero gol Tapó Bolonia Tapó Bolonia Sacar a alguien del medio Alguien de contención Como Muzia Por ejemplo O sacará un central Ataca Cavalaro Otra vez Brochero Ya la gente De boca Brochero Tiró al centro Lindo centro Al área Ya está el límite Después de la protesta Sale Souto Para dársela A Brochero Al área Pons También la pide Vega Siendo para Facundo Pons Lo tiene Facundo Pons Marca Carrizo Quedó pagando Se escapó Viveros Brochero Engancha a Lucas Brochero a colocar Miramos Sacar el arco Físico Como bien contaba Mateo Siga Brochero Que se prepara Brochero Y rira Salvata Siris Lucha Caniete Londoño Bedoya Traba Bizanz Va para su terreno Y viene Brochero Por un lado Busca por el otro Quedó monomano Va para afuera Contra Cambeses Arco desguarnecido Ya regresó Centro de Viveros El lateral de Breitenbrook La tiene Brochero De largo Redondo Perdón Villalba Centro Remataba Minuto final Ruso 50 De 51 Otra vez la meta Al área Brochero Oh Mete el centro Pasadito Sacagoni Está llegando Brochero Conduce Brochero De atrás Corre Allende Insiste Brochero Upa Se le tiró con todo Falta y tarjeta Debería ¿no? Si señor Iba a ser hemos estado La devolución Por parte de Acevedo Se viene Pitón Brochero Quiere escapar Brochero Brochero le dio de zurda Apenas Desviado El llorazo del once El que gane Jugará la final Ante Riestra Y allí conoceremos Al segundo Ascendido Riestra Acaba de ganarle Como visitante Mueve con Lanzini Otra vez Casco Que buena pelota De Lanzini Va Milton Casco Brochero Chaco Vallejo Que después la termina Regalando Allá se viene Pitón Y a continuación Fue por afuera Escapa Brochero A Brochero Mete el centro Pasado Valentín Gómez Se adelanta Allí va Valentín Con toda la personalidad Gómez Frente a Brochero Brochero Le quita Bárbaro Y contesta Para Arsenal Uy Como chocaron Gianetti Londoño Que te digo Fattori Atención Que se ve en Arsenal Para liquidarlo El pase para Cano Cano que va Cano para definir Cano De Ponce Que no pudo Cerró Lucas Rodríguez Le quedó la pelota Arsenal Propone Cambio de frente Brochero Guzmán liberado Y se viene Lautaro Para buscar Guzmán No se da por vencido Ni con 10 El partido atraviesa Un clima de incertidumbre Arsenal va Con amor propio Con resistencia Con interés Y con ¡Gol! 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 ¡Gol!